Arrancamos un domingo más, testigos hoy como siempre dándoles la bienvenida e invitándoles a que se queden con nosotros. Hoy vuelve a llamar nuestra atención cómo el COVID-19 ha llegado y ha modificado las cosas más cotidianas y cómo nos afecta también a todos. La familia juega en todo esto un papel muy importante y con ella arrancamos nuestro programa de hoy. Pero antes y como siempre, les dejamos con nuestro sumario. Quédense. En la entrevista de hoy hablaremos sobre cómo ha afectado el COVID-19 a la vida familiar durante estos meses de pandemia. El abogado especialista en Derecho Educativo Jesús Muñoz de Priego nos resuelve algunas dudas jurídicas en una vuelta al cole particular. A nadie se le escapa que la situación que estamos viviendo desde hace unos meses debido al coronavirus está afectando a toda la sociedad de manera global y no solo como peligro contra la salud causando incluso la muerte de cientos de miles de personas, sino también con evidentes efectos negativos en la economía y nuestro modo de vida. Pero hoy queremos centrarnos en el papel que juega la familia y sus valores ante esta realidad y cómo le está afectando. Y para ello contamos con Marisa Lorenzo, mediadora familiar y también terapeuta de pareja. Antes de nada, bienvenido a Testigos Hoy. Muchas gracias Susana. Estoy encantada de estar aquí y de que demos luz a tantas realidades familiares que tanto han sufrido durante este periodo. Bueno, nos gustaría saber de qué manera está afectando esta experiencia de crisis sanitaria y económica a las familias. Bueno, indudablemente las familias que más han sufrido las consecuencias más duras de la pandemia han sido las que han perdido a un familiar. Hay en España miles de familias, millones en el mundo, al menos cientos de miles, que han perdido a un padre, a una madre, a un hijo, a un cónyuge y ha sido muy doloroso, evidentemente. En algunos casos incluso no han podido acompañar a ese familiar durante sus últimos momentos y ni siquiera les han podido despedir en su funeral. Y luego también, bueno, es muy duro y ha sido muy duro para las familias que han perdido su empleo, su modo de vida, sus recursos, que han perdido su empresa, el negocio por el que han trabajado generaciones y esto es fuente de muchísimo dolor, de muchísimo sufrimiento. Y luego, bueno, pues todas las familias de alguna manera hemos sido afectadas, ¿no? Ayer me decía un matrimonio muy joven que su primer hijo nació justo los primeros días del confinamiento y que fue muy doloroso para ellos, muy duro, porque tuvieron que vivir como padres primerizos una situación de angustia, de confusión, de estrés, solos. Estuvieron solos en el hospital y estuvieron solos los primeros días en su casa sin la ayuda de la madre, de la hermana mayor, ¿no? Con lo que eso supone. Entonces, bueno, pues seguimos enterándonos de realidades duras que han pasado a las familias en este periodo de pandemia, ¿no? ¿Qué valores podemos encontrar en el ámbito familiar ante esta situación y encararla? Bueno, cuando somos puestos a prueba de verdad, como sociedad, como persona, siempre surge la familia como apoyo, como sustento, como salvavidas de todas estas situaciones. No podemos olvidar que la familia es el antídoto contra la soledad y la soledad hubiera sido tremenda sin el apoyo de la familia durante el confinamiento y la pandemia. Y por otro lado, la familia, por sus funciones que le son propias, es imprescindible en estos momentos de crisis, de crisis personal, de crisis social, de crisis económica, porque la familia es una garante de la solidaridad intergeneracional en sí misma, ¿no? Y esto es imprescindible en estos momentos. Y a la vez también hace de colchón de amortiguamiento ante la crisis, también ante la crisis económica. Bueno, pero no todas las familias son iguales ni las circunstancias son las mismas. ¿Cuáles serían los ingredientes fundamentales de todas ellas para superar con cierto éxito esta situación? Es evidente que no todas las familias son iguales. No han vivido el confinamiento y la pandemia igual. Una familia del entorno rural que una familia que vive en una gran ciudad. Hay familias, me consta, que han vivido el confinamiento más de dos meses en un pisito de 30, 40 metros, dando un patio interior, ¿no? Sin ni siquiera casi luz, ¿no? Y hay familias que les ha acogido en medio de una crisis en el matrimonio o en una situación de estabilidad en sus relaciones. Tampoco es igual las familias con más recursos económicos que con menos. Las que han tenido o las que tienen niños pequeños, niños adolescentes, personas mayores en la familia, personas con necesidades especiales, ¿no? Con minusvalías, con... En fin, que las circunstancias efectivamente son muy distintas. Pero, en cualquier caso, hay una fortaleza que tiene la familia indiscutible, que es el amor. El amor, la motivación del amor hace que la familia sea muy resistente, porque gracias al amor sacamos cada uno de nosotros lo mejor de nosotros mismos. Y eso nos hace salir adelante en situaciones de mucha tensión, de mucha dificultad. Todos queremos que nuestra familia esté bien, que nuestro marido esté bien, que nuestros hijos estén bien, que nuestros padres estén bien. Y eso nos hace sacar recursos de donde no los hay, ¿no? Y esa es el mayor, la mayor fortaleza de la familia. Bueno, el periodo de confinamiento fue muy duro, con sus luces y sombras. Pero, ¿qué nos destacaría? ¿Qué es lo que me ha sorprendido, no? De todo este tiempo. Bueno, quizás se ha hablado más de las sombras que de las luces, ¿no? Y es verdad que ha habido mucho sufrimiento, muchísimo sufrimiento en tantas familias. Que ha habido consecuencias muy negativas. Una, por ejemplo, es el aumento de algunas adicciones. Ha habido, por ejemplo, y a mí esto me preocupa mucho, quizás por mi trabajo tengo más conocimiento de esto, ha habido un aumento de la adicción a la pornografía, del consumo de pornografía. Y creo que de esto no se habla mucho y no somos conscientes del peligro que esto comporta. Hay muchas rupturas familiares, muchos problemas en los matrimonios y problemas muy serios, con consecuencias muy graves, por adicciones a la pornografía. Y además, con unas consecuencias devastadoras. Para empezar, el consumo de pornografía hace que las relaciones sexuales del que consume sean de menor calidad. Entonces, pues, esto afecta a la relación de la pareja, ¿no? Y en muchos casos, en gran parte de la pornografía hay violencia y hay atentados contra la mujer. Y eso lo están viendo de niños pequeños. O sea, no solo adultos, que me parece que no les hace bien, pero es que incluso niños pequeños, ¿no? Entonces, bueno, creo que esto es un problema al que se debería prestar atención. Pero, aún así, ha habido, la familia ha vivido el confinamiento como una situación un poco contradictoria. Porque es verdad que ha habido momentos de tensión, los padres de niños pequeños han estado muy desbordados porque los niños no podían salir de casa, tenían que hacer de profesores, tenían que hacer de todo, ¿no? Y a la vez, continuar con su trabajo. Y en las familias que ha habido enfermos, bueno, es verdad que ha habido mucha dificultad. Pero, por otro lado, el confinamiento nos permitió parar, ¿no? Siempre decimos que tenemos poco tiempo. Pero cuando tenemos algo de tiempo, un fin de semana, una tarde libre, lo llenamos. Enseguida lo llenamos de actividades y seguimos teniendo esa sensación de falta de tiempo. En el confinamiento nos hemos encontrado con tiempo y con la imposibilidad de llenarlo de cosas. Y eso nos ha hecho disfrutar de muchísimas cosas de nuestra vida diaria que quizá habíamos perdido. Pues de la comunicación en la familia, de disfrutar del hogar, hemos desempolvado los juegos de mesa, hemos disfrutado cocinando con calma, hemos tenido más tiempo para hablar entre nosotros, para conocernos mejor. Toda esa vida más pausada, más sencilla, yo creo que nos ha ayudado mucho a disfrutar de las pequeñas cosas del día a día. Bueno, durante el verano hemos visto algunos cambios que nos han permitido recuperar cierta normalidad, pero como una mayor libertad de movimiento y todo lo que ello conlleva. Pero, ¿cómo cree que nos ha afectado este periodo vacacional? Bueno, no todo el mundo ha tenido vacaciones porque hay mucha gente que por motivos de salud o por motivos económicos este año no ha podido ir de vacaciones. Incluso hay gente que ha tenido que trabajar muy duro durante este periodo de vacaciones para compensar la ausencia de trabajo que ha tenido durante los meses anteriores. Pero creo, y esto creo que es una experiencia bastante generalizada, que las vacaciones nos han hecho ver el valor del contacto con la naturaleza que tantísimo hemos echado de menos durante el confinamiento. Y a la vez nos ha hecho ver que sin grandes planes, sin grandes viajes, sin grandes salidas, sin grandes planes, se puede disfrutar y ser feliz en familia. Esto a mí me ha llegado de muchísima gente, ¿no? Diciéndome, pues mira este año que no hemos ido de viaje, que no hemos hecho, no hemos ido a un montón de acontecimientos que otros años hemos ido. Hemos disfrutado una barbaridad, ¿no? De estar juntos, de estar en la playa o de estar en el campo, de una excursión cerca de... Creo que hay que redescubrir las pequeñas cosas, ¿no? Ante esta nueva etapa de vuelta al trabajo o a situaciones no exentas de preocupación y también de incertidumbre, como la vuelta a los centros educativos, ¿cómo deberíamos reaccionar, Marisa? ¿Y qué pautas seguir para vivirlo con cierta normalidad y serenidad? Hay bastante ansiedad comprensible en padres, en niños, en... Bueno, es lógico que eso sea así, ¿no? Pero creo que tendríamos que ser prudentes, por supuesto, seguir las directrices que nos van marcando las autoridades, tener sentido común y luego confiar. Confiar, vivir mucho en el día a día, en el presente y trabajar un poco el control mental, el control de la imaginación. ¿Y si me contagio? ¿Y si cierran el colegio? ¿Y si...? Bueno, pues como no sabemos lo que va a pasar, yo aconsejaría vivir el día a día, vivir el presente y ser prudentes, desde luego. Bueno, hay una preocupación que va más allá del riesgo de la salud y es la amenaza de la economía, la pérdida de empleos y su repercusión en muchas familias. ¿Cómo deberíamos afrontar desde el ámbito familiar una situación de esta naturaleza? Bueno, ojalá tuviera una respuesta súper evidente que solucionara todos estos problemas, pero desde la familia lo que creo que podemos hacer es lo que es propio de la familia, vivir con generosidad, con solidaridad, con serenidad y atendiendo a la vulnerabilidad en cada momento. Y a la vez, yo diría que es importante, no solo por este momento, sino en general por la época de la historia en la que estamos viviendo, hacer asociaciones, crear redes de familias. Pues porque la familia tiene mucha fortaleza, pero si esas fortalezas se unen a las de las otras familias y creamos unas redes de familias, haremos que las administraciones vean todo desde una perspectiva de familia y eso ayudará mucho también a la sociedad. Bueno, hay una receta y es la esperanza ante cualquier situación, por difícil que sea. Nos gusta mantener la esperanza. Pero ¿cree que los valores religiosos también pueden incidir de algún modo al momento que nos ha tocado vivir? Hombre, yo creo que sin lugar a dudas los valores religiosos, la fe, nos ayudan en los buenos momentos fomentando nuestro agradecimiento y en los malos momentos dándonos serenidad. Entonces yo creo que tenemos que, en estos momentos tan duros, que confiar, que tener esperanza y que, de alguna manera, dejar también el futuro en manos de un Dios Padre que espero que acorte este tiempo de la prueba. Bueno, Marisa, muchísimas gracias. Que así sea y ojalá que estas claves nos sirvan para ponerlas en práctica. Muchas gracias. Gracias a vosotros por poner en valor a la familia y por darle voz a la familia que tanta falta hace. Muchas gracias, Susana. Aquí estoy, envíame. Este es el lema de la Jornada Mundial de las Misiones de 2020. Un año con unos condicionantes que han modulado la campaña que las obras misionales pontificias han preparado con la vista puesta en la jornada del 18 de octubre, Domingo del Domu. La pandemia ha obligado a plantear acciones de corte digital, con una página web monográfica, la celebración de la primera carrera virtual o la exposición El Domu al descubierto, que este año tendrá lugar en Burgos. Para la colecta de este año se han activado plataformas de pago digital, con las que suplir el previsible descenso de aportaciones en las tradicionales huchas. No es una cuestión menor, ya que según detallan desde los departamentos de la Iglesia encargados de este área, son 1.115 las diócesis del mundo que dependen en alguna medida de la ayuda del Domu. En definitiva, una jornada más, que hace la número 94 desde que se instaurara en 1926 y que sigue planteando la misma necesidad de colaborar con los misioneros, los principales testigos de la Iglesia, en unas zonas necesitadas de ayuda económica y espiritual. Con respecto al Domu, no habría que animar a los fieles, porque desde su existencia, de este Domingo Mundial de las Misiones, siempre ha habido una actitud y una generosidad maravillosa por parte de todas las comunidades y de todos los cristianos en el mundo para ayudar a aquellas comunidades cristianas que vienen de otras realidades y que viven en otras circunstancias políticas, financieras y demás. Por lo tanto, yo quisiera expresar más que lo que hace falta, dar las gracias por todo lo que se ha hecho hasta hoy, reconociendo y afirmando que particularmente este año, debido al COVID-19 y a esta pandemia, los cristianos hoy en el mundo, celebrando el Día del Domu, van a ser mucho más generosos porque las necesidades son aún mayores. Rosario surgió normalmente con el deseo de asociarse al rezo de la Iglesia por parte de aquellos que eran analfabetos, no podían leer los salmos. Entonces surgió como un intento de asociarse al rezo de la Iglesia y concretamente desarrollando la devoción a la Virgen Santísima. Hoy día tenemos quizá otra sensibilidad diferente, por ejemplo, se critica mucho el hecho de la oración repetitiva, que parece que eso es una especie de rutina, y también se ha dicho, respondiendo a eso, que cuando tenemos verdaderamente un sentimiento de amor hacia alguien, no nos importa repetir 40 veces te quiero. Eso por una parte, es decir, en la medida en que el Ave María es vehículo de nuestra devoción a la Virgen, no tiene por qué cansarnos. Por otra parte, siempre va asociado al rezo oral del Rosario, pues la meditación, es decir, pensar un poco, dejarse prender por los misterios de la vida de Jesús. Hoy día se ha ampliado desde San Juan Pablo II, pues tenemos esos cinco misterios que hacen referencia a la vida pública del Señor, que son misterios clave, pues para acercarnos a lo que fue la misión del Hijo de Dios en nuestro mundo. Entonces, eso conviene incorporarlo a esta oración. Por otra parte, además de rezarlo, pues por ejemplo, en familia, o rezarlo en la iglesia, o hacer preceder una gran celebración aquí, por ejemplo, en Andalucía, de alguna hermandad, hacer la preceder del Rosario, que nos pone en comunicación con esa celebración que vamos a tener a continuación. Además de eso, pues por ejemplo, esos rosarios de diez cuentas que se venden por ahí, eso es muy adecuado para que cuando vas en el metro, cuando vas en el tranvía, cuando vas en el autobús, cuando vas hacia la oficina o cuando vas donde quiera que sea, pues puedas rezar dedicando ese tiempo a la Virgen, aunque no pienses todo el tiempo en ella. Es decir, que no se trata de que entonces la meditación tenga que ser constante y necesite una concentración extrema, sino que tú le ofreces a la Virgen unos minutos de diálogo con ella, aunque no en todos esos instantes estés pendiente. Y luego, pues, por ejemplo, cuando estás en una comunidad religiosa, pues eso mantiene el clima, el tono espiritual del día. Igual que tenemos, por ejemplo, las jaculatorias que decimos, es decir, frases de amor breves, que no hace falta mucha concentración, sino que hace falta amor, pues las Ave Marías pueden fluir perfectamente de nuestra boca en un gesto de amor hacia la Madre del Señor mientras hacemos cualquier otra cosa. Yo me acuerdo de niño, pues estaba, por ejemplo, el ama de casa fregando los cacharros y estábamos rezando el rosario. Eso es irreverente, no, eso es una manera de darse cuenta de que Dios está presente en nuestra vida, hagamos lo que hagamos. Y entonces, de manera explícita, dedicamos ese tiempo a unas palabras que le alaban, que le reconocen, que le agradecen, por ejemplo. Amigos, hoy queremos compartir con ustedes que hacemos 30 años en Testigos Hoy y por eso queremos que nos acompañen y puedan disfrutar de momentos que hemos vivido, de lugares donde hemos estado y con personas que nos han acompañado en estos 30 años. Tiramos de nuestro archivo. Elías y esta Virgen del Rocío vestida de pastora en el Campo de los Pastores de Belén. Claro, que esto es lo que regalaron un engrubo de Sevilla, lo llaman los Rocíos por el Mundo y regalaron al Campo de los Pastores en el día 28 de febrero de 1985. Y en este año no cayó lluvia en toda la tierra. Y en el día que llegamos a Belén al Campo de los Pastores para regalarla, tocó a nosotros una tempestad grande. Y es la primera vez que ha nevado en Belén y en la zona alrededor y no podemos llegar al Campo de los Pastores. Y el grupo regalaron esta estatua de la Divina Virgen a la Iglesia de Santa Catarina. Y de ese puesto hace franciscano se llevaron y regalaron al Campo de los Pastores. Estas sorpresas de Susana en una tierra antigua, vieja y trabajada. Si damos un salto desde la región de Judea hasta el norte, a Galilea, nos podemos encontrar con otro descubrimiento, que a orillas del lago Tiberiades tenemos enterrado, tenemos la tumba de un andaluz famoso, de un célebre andaluz. Nada menos que el famoso cordobés llamado Maimónides, Moisés Ben Maimón, judío sefardí nacido en Córdoba el año 1135. Ustedes conocen su estatua en nuestra hermosa ciudad andaluza. Médico él, filósofo, teólogo, un sabio de máximo porte, Maimónides escapó a Marruecos cuando los almohades se adueñaron de nuestras tierras. Se estableció luego en Egipto, donde tuvo cátedra y fue médico de Saladino. Maimónides murió en el Cairo el año 1204. Sus restos fueron trasladados a Tiberiades, en Palestina, a orillas del lago, para dar prestigio intelectual a las escuelas de rabinos establecidas allí. Hay una vieja leyenda según la cual San Pedro, portero del cielo, pregunta a cada persona que llega ante su portal si ha visitado Roma y Palestina. A los lugares de Tierra Santa y la ciudad residencia del Papa, San Pedro los considera de visita obligada para quienes tenemos la fe del evangelio, como los musulmanes tienen obligación de visitar la Meca. San Pedro no va a enfadarse con quienes por motivos económicos no puedan realizar la visita a Tierra Santa. Pero es un consuelo comprobar estos años en Israel cómo aumenta el número de peregrinos españoles que viajan para venerar los santos lugares. En todos los paisajes de Palestina encontramos algún grupo de paisanos españoles que acuden a venerar los recuerdos de nuestro Jesucristo y de la Virgen María, aquí en lo que fue su tierra. Los peregrinos suelen seguir cada grupo un itinerario para repasar uno a uno los lugares tradicionales de la devoción cristiana. Nunca falta el tiempo libre conveniente para curiosidades turísticas y la compra de regalos. Pero los sitios fundamentales de la visita son los que ocupan en el evangelio páginas destacadas. Belén, donde Jesús nació. Nazaret, con la Basílica de la Encarnación y los restos arqueológicos. El lago de Tiberíades, por cuyas orillas vagan sombras queridas. La vía dolorosa, pisada trabajosamente por el Señor con la cruz a cuestas. El Calvario y Santo Sepulcro. Ratos silenciosos en Gexemaní, en el Cenáculo. Lecturas en grupo o asolas de fragmentos evangélicos correspondientes al lugar preciso. La visita de Tierra Santa significa un estímulo para afianzar las devociones que practicamos desde niños. Volvemos de nuevo la mirada al tema de la educación y cómo el COVID-19 ha hecho que se tomen nuevas medidas y retos. Son muchos los interrogantes que surgen, pero no conviene olvidar que es una responsabilidad de todos. En el siguiente reportaje nos dan claves para este tiempo que nos ha tocado vivir. No se lo pierdan. Con este reportaje nos despedimos hasta la próxima semana. También saben que estamos siempre con ustedes en nuestro canal de YouTube. Les recordamos que cada domingo en Canal Sur también están las misas a las 9 y media de la mañana. Hasta la próxima semana. Responsabilidad y compromiso. La vuelta al colegio en tiempos de pandemia está conllevando dudas. También desde una perspectiva jurídica para los diferentes miembros de la comunidad educativa. Desde directores, órganos de gobierno y equipos directivos de los centros que han tenido que realizar un protocolo COVID siguiendo las indicaciones de las administraciones educativas y sanitarias. Hasta padres que valoran qué consecuencias podrían conllevar no llevar a sus hijos al colegio por miedo a contraer el virus. O docentes que se preguntan que si algún alumno contrae el virus eso le pueda suponer algún tipo de responsabilidad añadida. Para resolver estas dudas acudimos a Jesús Muñoz de Pliego. Abogado experto en derecho educativo y asesor de congregaciones religiosas y entidades titulares de centros educativos. El COVID realmente ha supuesto una gran problemática para toda la comunidad educativa. Realmente no sólo para los padres que es una parte muy importante y trascendental por la defensa de la salud de los hijos. Pero también para los docentes sobre qué pueden, no pueden hacer. Para los centros educativos sobre cómo organizarse en este marco de autonomía. Para las propias administraciones educativas porque no tenían precedentes sobre esta actuación. Realmente esto nos va a obligar a todos a adaptarnos y adaptarnos durante cierto tiempo. Existe una normativa que se está estableciendo por las diferentes comunidades autónomas. Pero es verdad que en un sentido amplio. Normalmente están dejando cierto grado de autonomía a los centros. Claro, hay gente que cuestiona esta autonomía. Para mí, que soy un defensor de la libertad de enseñanza, la autonomía de los centros siempre es positiva. Es más, yo creo que debería haber autonomía de los centros siempre, tanto una autonomía organizativa, pedagógica, de recursos. Lo que sí es verdad es que es cuestionable que se le pueda estar dando a los centros en esta situación de conflictividad y de dudas cierta autonomía, pero no se le esté dotando de recursos y de medios. Es decir, autonomía sí, pero obviamente con recursos y medios para que pueda ser eficaz. No hay una receta realmente sobre cómo actuar en una situación de una pandemia mundial. Realmente yo creo que es importante que en esta actuación sean los docentes, las comunidades educativas las que vayan dando una respuesta. Porque, en mi opinión, los grandes expertos en educación nunca están en el ministerio ni en las consejerías, están en los centros educativos. Tenemos que formarles y después fiarnos de la actuación que vayan a llevar a cabo. En mi opinión, los docentes no tienen un mayor grado de responsabilidad en esta situación de pandemia. Los centros tienen un protocolo COVID que han elaborado siguiendo las normativas de las administraciones educativas y sanitarias. Siempre que el docente cumpla esa normativa y haga cumplir la misma, pues no debe tener una mayor problemática. Es cierto que si el docente no cumple esas normas o actúa negligentemente, pues como en todas las circunstancias, como en cualquier otro momento, efectivamente estará sometido a un control laboral y también a la posibilidad de una responsabilidad. El hecho de que algún alumno pueda contagiarse en el centro no le va a generar una mayor responsabilidad porque evidentemente, mientras que haya virus, hay posibilidades de contagio. En España, de 6 a 16 años, la educación es obligatoria y por tanto los padres deben llevar a los hijos al centro educativo. Si no los llevan, pues lo normal es que el centro tenga que abrir un protocolo de asentismo, que habitualmente concluye cuando llega a los servicios sociales, estos se ponen en contacto con las familias e intentan regularizar la situación. Es cierto que si los padres siguieran insistiendo en la inasistencia de los hijos, y este no está justificado, no hay ninguna prescripción y ninguna medida médica, pues en ese caso podría incurrir en un delito de abandono de familia. Las penas de este tipo de delitos van desde una prisión de 3 a 6 meses, una multa de 6 a 12 meses o incluso la inhabilitación del ejercicio de la patria potestad de 4 a 10 años. Pero esta es la regulación general, no sabemos cómo va a ser la regulación concreta en un supuesto tan particular como en una pandemia mundial. En este supuesto habría que valorar si el miedo a llevar a los hijos por riesgo a su salud, pues se puede encardinar dentro de esa dejación, o si realmente no estaríamos en un supuesto de miedo insuperable. Por tanto, en realidad es una situación abierta a la actuación que hagan los jueces al respecto. En los centros concertados hay, como en todos los centros, dudas, dificultades, pero también ganas de educar y pasión por la educación de los alumnos. Es decir, hemos visto como la mayoría de los claustros y de los equipos directivos de los centros han tenido reuniones eternas para poder regular una acogida de los alumnos con las particularidades que tiene este año, pero con la necesidad de educar y evangelizar. Cuando hay una pandemia mundial, tranquilo, no podemos estar. Lo que sí podemos hacer es lo que esté dentro de nuestras posibilidades para prevenir y evitar esos riesgos. Los centros están trabajando muy bien, los protocolos están muy bien hechos. Es cierto que no hay riesgo cero, no lo va a haber ni en los centros educativos ni en ningún lado. Pero tenemos que empezar a confiar en la comunidad educativa y, sobre todo, no frivolizar con el tema de la educación. Es decir, la educación es trascendental incluso en momentos de pandemia. ¡Gracias! ¡Gracias!